muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby super estar contra y en el anterior capítulo ya ingresamos al juego llamado así como que desde la vía láctea y resulta que el sol y la luna estaban peleando y una figura misteriosa dijo que nos podemos ir a la estrella a la gran a la estrella gigante nova para que nos conceden 12 del deseo de resolver el conquistó de la luna y el sol y listo y ahora sí nos vamos bueno iba para aquí por si acaso de pronto pueda que haya desequipado alguna que otro minifuego puede pasar y listo y si pude haberlo terminado antes pero bueno vamos a seguir sin orden graneta caverno vamos para allá voy a darle oportunidad al suple a ver si encuentro algo solo es un mapa amplio un vacío esto parece nada que explorar y la toma vaya se quiere decir que hace muy buenas llaves el poder suple puede que no funcione no sea muy buena idea contra aquí tenemos un mini jefe y pues sí y y listo eliminado ni el mini jefe ni el jefe ni el jefe ni el jefe es muy buena idea usar esa habilidad pero bueno quería darle una una muy buena oportunidad al duplet y listo y listo creo que mejor voy a usar y y y y y y no el par no sirve contra mi jefe y vaya tenemos la bomba como dije antes no es mi habilidad favorita por la precisión que se requiere y podemos dejar las bombas en plan bomber man no es la cosa que me quiten mucho el sueño así que voy a colocar la espada, el Kirby con espada, contra todo este sí que es un laberinto y listo Iron Man y listo vaya vaya parece que es la cueva de los mini jefes necesitamos el martillo o la piedra y hablando de martillos aquí tenemos a un especialista en martillos el buen Bunker vamos a ver si deja martillo o no sí otra de mis habilidades favoritas como que me estaba yendo muy bien con las habilidades copias a ver si consigo otra en este laberinto aparentemente no pude haber usado la escalera antes de caerme pero nada bueno da igual parece que no parece que di una vuelta en círculos veamos ah el bon el el señor Morpheus y no 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 ha dejado la habilidad de hielo y listo vamos por a curar curar y curar en este yo sí que hay problemas vamos a bajar intuyo que el camino es por debajo no por aquí no es el camino no 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 nuestra caberna sí que es laberíntica casi todos los niveles de en este modo son laberínticos y ahí tenemos al judo kit el hadouken bien conocido como el hadouken y no se ha soltado ninguna habilidad nueva ni nada por el estilo no wow vaya combo que me ha hecho este es el camino de equivocado también camino de equivocado a este paso voy a acabar derrotado este gordo sí que está dando un problema martillo ignio al poder este sí que es un laberinto a este sí que es un laberinto arrocesca ah no no ah 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 perfecto ya estaba en las últimas y vamos a ver la cueva de los mini jefes parece que no y encontramos un camino vamos a darle la oportunidad al cohete o no y así es bueno ya es y cohetes casi prácticamente lo mismo a volar a volar cual puede atacar como bolido a correr por correr vamos a ver qué hay y aparentemente aquí no puedo pasar bueno un momento vamos a ver por seguridad vamos a poner martillo aquí no La espada si que es confiable, no logré coger algunos objetos creativos, wow, este, estos es el que toma muy rápido, vaya, vaya, parece que no, aparentemente que raro, debe haber alguna habilidad de copia por aquí, ah, ni se podía pasar por aquí, vea pues, me pregunto por qué no, ah, perfecto, solamente había que presionar el botón, y con conseguimos, la piedra, y subidones de azúcar, y boss time, poder de la sombrilla, lo veo más confiable este poder, para este, para esta pelea contra el jefe, así de tiempo, vaya, vaya, la roca photoclub, también conocida como la masterhand rocoso, la masterhand rocoso, el masterhand rocoso, que diga, y listo, defensa, me quito el poder, pero no, por un trozo de taladro, sombrilla, corre, 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 y, boss time, muy mal calculado, y vaya, vaya, hemos eliminado al roca photoclub, y conseguimos, el astro sin caer del, al piso, al suelo, un astro más, a nuestro poder, y, el siguiente destino es, dije, el siguiente destino es, el planeta machinum, con dos habilidades copia por ahí, momento, esta no es, la mus, esto me recuerda lo del metanife, lo del metanife, ups, tal vez si me equivoqué, vamos a ver que, yo pensé que estaba cerrado, vamos para no verlo, este video es el que acosta, casi caigo en el gordo, vamos a ver, espero no dejarme nada por ahí, bueno, por lo menos no es nada importante, como un cofre de tesoro, o algo por el estilo, aunque podría, ser necesario para una vida extra, pero bueno, estamos como en una nave, como la jalabarra, y conseguimos, el yo-yo, aunque ahí te dicen, dicen yo-yo, pero es el yo-yo de toda la vida, y, listo, continuamos, toma, toma, el yo-yo puede tener, una luz, una luz, puede ser, muy útil, por la distancia en que colpea, incluso hasta puede presionar un interruptor bueno vamos a ver para por aquí no podría ser ideal para ir como rueda pero bueno o tal vez sí voy a poner la rueda y para hacer el piloto de willy listo no sé por qué no no lo había hecho antes pero bueno un momento aquí hacia como como para no verlo esto es por cerca como no pude como como para no verlo no y listo nos bajamos de willy y curamos y parece que no hay nada tampoco en el laberinto de las máquinas vaya vaya como que cada planeta tiene sus laberintos y listo llegamos también podría usar el poder del pajarón pero bueno veamos es la rueda así que está a todo me bajaron de willy mejor voy a usar el el recién conseguido yo yo y no hay ninguna habilidad copia y no hay ninguna habilidad copia es que sea y no hay ninguna habilidad copia no hay ninguna habilidad no hay ninguna habilidad copia e incluso no soy de los más y listo, veamos, ¿habrá alguna habilidad copia? o no, aquí no hay nada veamos, el Fumbi Rock sus patrones son más bien eráticos y tampoco hay nada, veamos Toma, 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 Tentador, pero no voy a buscar otra habilidad copia para después enfrentarme al jefe Toma, 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 Toma Ups, también tiene... también golpea a distancia, no solamente a cuerpo a cuerpo y por fin, tenemos el plasma bueno y si, una habilidad bastante complicada porque para recargar hay que moverte por todos los lados para poder recargar esta habilidad y vamos a ver wow, menudo poder y ese poder valió la pena voy a buscar otra habilidad voy a borrar esta habilidad y listo parece que el ascensor llegué antes que el ascensor y bueno ah, la langosta pesada adouken 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 ahí está toma, 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 toma explore, a mí, toma, toma... la parka entre debilidad ropa entre debilidad Discord podría adoptar el Fest el pincel, pero nada. ¿Por qué no? Y a punta de Hadouken, hemos derrotado a la langosta pesada. Y sí, primera vez que conseguimos el astro, después de tocar el riso, después de tocar el suelo. Y este sería un buen momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!